Si utilizas incienso en varitas, estarás familiarizado con el humo dulce y suave que se crea cuando prendes uno de los extremos. Apagas con cuidado la llama y dejas la vara en un incenciario o en un soporte para que se vaya quemando despacio. El incienso herbal es una experiencia completamente distinta. Es una forma fantástica de experimentar con la generosidad de la naturaleza. Cuando creas tu propio incienso herbal, puedes mezclar y combinar los diferentes tipos de energías mágicas que deseas unir y diseñarlo específicamente para el objetivo que tienes en mente. Puedes hacer la cantidad que quieras, mucha o poca, y empoderar la mezcla con tu propia energía personal. El incienso herbal debe hacerse siempre con plantas secas, pues las frescas no arden bien y se pudren si intentas guardarlas. Si solo dispones de materia fresca de una planta concreta que deseas emplear en la mezcla, extiéndela sobre una bandeja de horno e introdúcela en el horno tibio a 37 grados centígrados o 100 Fahrenheit, entre 40 y 5 minutos y 1 hora, vigilándola atentamente. También puedes extenderla en una sola capa sobre un trozo de papel de cocina y ponerla en el microondas a temperatura alta durante 30 segundos. Comprueba si está bien seca. Si no lo estuviera, puedes volver a meterla en el microondas en el periodo de 10 segundos hasta que esté como la necesitas. Algunas brujas a las que les preocupa que el microondas pueda dañar la energía de la planta, se horrorizan ante la idea de meter allí sus hierbas, pero otras no tienen ningún inconveniente en usar aparatos modernos como el microondas, la licuadora o el molinillo de café eléctrico para preparar sus productos mágicos. Tú eliges. Como bruja o como brujo moderno, utiliza aquello que tengas a tu disposición siempre y cuando te sientas cómodo con ello. Antes de mezclar el incienso herbal, es importante que investigues para descubrir qué tipos de hierbas y flores son las mejores para una receta. Cuando vayas a mezclar y quemar cualquier hierba o mezcla de ellas, debes comprobar primero que la toxicidad de cada una de ellas no sea perjudicial. Si es venenosa al tacto o cuando se ingiere, es muy probable que también lo sea el humo que produce. No te arriesgues. Cuando tengas una breve lista de las hierbas que te apetece usar en tu incienso mágico, dedica una hora más o menos a quemarlas en un trozo de carbón vegetal, poniendo una pizca de cada una de ellas por separado sobre la superficie ardiendo. La materia vegetal quemada no huele igual que en una planta fresca. De hecho, suele oler a algo parecido a hojas o trocitos de hierba ardiendo. Probar cada hierba por separado te permitirá hacerte una idea de qué huele. Mientras se quema, ve tomando notas en tu diario de bruja acerca del olor, la densidad del humo, lo rápido que se consume y el tipo de energía que percibes cuando se está quemando. Apunta también cómo reaccionas físicamente ante ellas. Es preferible descubrir que reaccionas mal ante una planta determinada en una prueba y no cuando estés intentando utilizarla con fines mágicos. Cuando ya hayas probado cada hierba, puedes empezar a trabajar con las proporciones. ¿Quieres poner más de una y quizás solo un pellizco de otra? Gran parte del trabajo de una bruja es intuitivo, lo que significa que te sentirás atraída hacia algo sin necesidad de disponer de información sólida ni razonamientos que te apoyen a tus sensaciones. Una de las verdades palmarias del incienso herbal es que no siempre tiene un olor tan dulce como el de las varitas de incienso que compramos en la tienda. Añadir a la mezcla de hierbas una cantidad igual de resina no solo hará que arda mejor, sino que proporcionará una nota de base más agradable al incienso. Las resinas se llevan utilizando en muchas culturas desde hace siglos, como ofrenda perfumada a los dioses. Tienen varias asociaciones mágicas, al igual que las hierbas. Antes de añadir una o más resinas a una mezcla de hierbas, pon un único grano o un pellizquito de polvo sobre el carbón vegetal para conocer a qué huele ella sola. Anota en tu diario el aroma de la resina cuando se funde sobre el carbón, la densidad del humo que produce, la energía que desprende y qué sensaciones te produce. Aunque la liberación de unas energías determinadas es el objetivo principal de la magia de la bruja, la estética también es importante. Por eso, te aconsejo que utilices una o más de las siguientes resinas como base para tu incienso herbal. Recuerda que la cantidad de resina debe ser igual al total de materia herbal. Esta resina de color grisáceo suele encontrarse en polvo y tiene un aroma ligero, limpio y levemente dulce. Es excelente para purificar, sanar, para la prosperidad y la atracción en general. Esta puede tener diversos tonos de blanco, dorado y negro. Y cada variedad posee un aroma ligeramente distinto, siendo el más común el dorado. Si coges un paquete cuya etiqueta diga simplemente copal, lo más probable es que sea de este último tipo. Tiene un aroma dulce y agradable que constituye una base excelente para las mezclas florales o de hierbas ligeras. Tiene una energía especialmente buena para el amor, las bendiciones del hogar, las dedicatorias, la meditación, la protección, la celebración, la energía solar y la creación de un espacio sagrado. Esta resina negra es la más suave y tiene más aroma a tierra que otras. Se utiliza para sanar y conectar con la tierra. El dorado incienso es una de las resinas más populares. Tiene un aroma ligeramente picante y dulce que constituye una base excelente y multiusos para cualquier incienso herbal. Se asocia tradicionalmente con la santidad, la purificación, la meditación, la protección, la alegría, la celebración, la energía solar y la consagración. La madera de sándalo no es propiamente una resina, sino madera pulverizada o triturada. Suele añadirse a los inciensos herbales o emplearse como base. Se puede conseguir en color rojo y blanco y se asocia con la espiritualidad, la purificación, la meditación, la paz, la sanación y la protección. La mirra es otra resina muy habitual. Tiene color marrón y un aroma más oscuro que el de otras resinas. Asimismo es ligeramente agridulce. Se asocia mágicamente con la santidad, la veneración de los muertos, el mundo espiritual, la purificación y la sanación. Aporta un poco de fuerza extra a cualquier incienso herbal. Bastan uno o dos gramos. Esta resina roja es la savia petrificada del árbol drago milenario. Es uno de los ingredientes fundamentales de los tintes para violines. Tiene una consistencia marcadamente pegajosa y se pega a los dedos y a las herramientas. Suele emplearse para reforzar la protección, la purificación y como complemento general de los hechizos para realzar su potencia en todos los sentidos. Las resinas suelen venderse al peso en paquetes de granos o trocitos. Por lo general es preferible pulverizarlas antes de mezclarlas con la materia herbal. Esto te obligará a moler bastante en el mortero. Los de madera no son apropiados para titular resinas o en un molinillo de café reservado exclusivamente para las hierbas y las resinas. La resina pulverizada se mezcla mejor con las hierbas secas y quema con más uniformidad. Cuando vayas a crear una receta de incienso herbal, analiza el propósito con el que lo haces y elige una combinación de hierbas y resinas cuya energía favorezcan. Por ejemplo, un incienso de prosperidad puede incluir una parte de benjuy como resina base, una parte de menta, albahaca y canela mezcladas porque todos ellos se asocian con este fin. Las brujas les suele gustar trabajar en múltiplos de tres sobre el ingrediente base porque es un número que se asocia con la diosa. Quizá también te apetezca trabajar con un múltiplo de cuatro en honor a los cuatro elementos. No existe ninguna norma fija acerca de la cantidad de resinas o hierbas que se deben usar en un incienso. Emplea aquellas que te atraigan. Sin embargo, recuerda que más no significa necesariamente mejor. Los pasos básicos para elaborar una mezcla de incienso herbal son sencillos. Si fuese necesario, muele la resina hasta que esté en gránulos pequeños. Ten cuidado de no molerla demasiado porque el calor producido por el mortero o el molinillo la podrían poner pegajosa. Desmenuza o pulveriza las hierbas secas e introdúcelas en el tarro junto contra la resina. Tapa y agita hasta que todos los ingredientes se hayan mezclado bien. No te olvides de escribir la receta final en tu diario junto con el propósito mágico y la fecha en que la preparaste. Para realzar aún más tu incienso herbal, puedes añadirle hasta un máximo de tres gotas de aceite esencial antes de taparlo y agitarlo. Reflexiona sobre tu objetivo mágico y elige un aceite apropiado. Puedes emplear el de una hierba o resina que ya forme parte de la mezcla. Para reforzar ese olor en particular u otro que aporte una energía diferente a la mezcla. No uses más de tres gotas porque si no el incienso quedará demasiado húmedo y no ardería bien. Una vez mezclado tu incienso herbal, puedes utilizarlo directamente o dejarlo reposar alrededor de una semana para que las energías se fundan antes de usarlo. Puedes utilizar el incienso tal cual, pero como sucede con cualquier otra artesanía o preparado mágico, si lo empoderas, conseguirás que la energía se entremezcle mejor y la dirijas específicamente hacia tu objetivo mágico. Hay dos formas de hacerlo. La mayoría de las brujas emplean ambas. La primera consiste en visualizar tu objetivo mágico mientras mueles y mezclas cada hierba y cada resina. Este método te permite programar cada componente por separado. El segundo es el siguiente. Sostena el tarro con el incienso terminado entre las manos. Respira hondo tres veces para centrarte y piensa en tu objetivo mágico. Visualiza una luz destellante que se va formando alrededor del tarro. Es la energía que va a dar poder al incienso y que está asociada con tu objetivo mágico. Imagina que la mezcla de resinas y hierbas absorbe esta luz destellante. El incienso herbal ha recibido la energía de tu objetivo mágico. Está empoderado para este uso. El incienso herbal se quema en una briqueta pequeña y redonda de carbón vegetal que puedes adquirir en tiendas de artículos de nueva era y artículos religiosos. Para hacerlo vas a necesitar estas tres cosas. Una briqueta autoinflamable pequeña y redonda de carbón. No es el carbón que se utiliza para las barbacoas, tenerlo en cuenta. Un incenciario resistente al calor con una capa de arena o de tierra. Un encendedor o cerillas largas. Las briquetas autoinflamables de carbón vegetal pueden ser de varios tamaños. Yo recomiendo las de un centímetro o media pulgada porque se sofocan muy fácilmente con una cuchara de incienso y tienden a deshacer o a explotar si no se manejan correctamente. Prefiero comprarlas de dos centímetros y medio, una pulgada y usa esta medida cada vez. No necesitas una entera para una cucharada de incienso herbal. Una briqueta puede arder entre 40 y 50 minutos y una cucharada de incienso herbal no tarda tanto en quemarse. Nunca uses carbón vegetal de barbacoa porque libera humos peligrosos que pueden resultar mortales cuando se utilizan dentro de casa o de un espacio mal ventilado. Una cucharada de incienso suele ser más que suficiente para liberar su energía a tu espacio. Una cucharadita escasa espolvoreada sobre una brasa liberará una nube de humo. A diferencia del incienso en varitas, el herbal se quema de golpe y por eso suelta más humo y olor, pero durante menos tiempo. Sin embargo, la energía y el aroma permanecen, así que no tiene sentido seguir echando más y más incienso para producir un humo constante. Si quemas demasiado, la habitación se ahumará mucho y es probable que haga saltar alguna alarma contra incendios. En lo que respecta al incienso herbal, un poquito es suficiente para producir un gran efecto. Arde sin producir llama, los trocitos de resina se funden y las hierbas se ennegrecen y se deshacen. Si prefieres usar cerillas para encender el carbón, las mejores son las largas porque las cortas de seguridad se queman demasiado rápido y un encendedor largo para barbacoas es ideal. Aunque existan algunos valientes que sostienen el trozo de carbón entre los dedos mientras lo encienden, yo recomiendo no hacerlo por razones de seguridad evidentes. La mejor forma de encenderlo es sostenerlo con unas pinzas o tenazas y aplicar la llama con la otra mano, poniendo esta en el borde de la briqueta. Cuando prenda, empezará a chispear. Si tiene un auto encendido especialmente rápido, esas chispas se extenderán por toda la superficie y encenderán el resto. Si es muy densa o está ligeramente húmeda por el entorno, quizás tenga que aplicar la llama a distintas zonas para encenderla, antes de que se pueda juntar todas ellas para encender el resto de la briqueta. Cuando esté totalmente encendida, depósitala con cuidado sobre la capa de arena o tierra del licenciario. Puedes utilizar casi cualquier plato resistente al calor, siempre y cuando le hayas puesto una capa de material que absorba el calor del carbón. Para estar más segura, puedes ponerle debajo un salvamanteles o un posavasos resistente para proteger tu mesa o tu altar. Espera hasta que las chispas hayan dejado de recorrer la superficie de la briqueta y la superficie haya adquirido un leve resplandor rojizo. En este momento estará lista para recibir una cucharadita de incienso herbal o un pellizco de resina. Algunas personas prefieren esperar hasta que la superficie esté recubierta por una fina capa de ceniza gris. No te limites a echar una cucharada enorme de incienso sobre la briqueta. Espolvorealo con cuidado visualizando el objetivo para el que creaste la mezcla. Un pegote grande de incienso puede sofocar la briqueta. Cuando el incienso haya terminado de arder, espera entre 15 y 20 minutos para que el humo se disipe ligeramente y espolvorea otra media cucharadita sobre el carbón. Cuando se haya quemado, deja que la brasa se vaya apagando por sí sola. Se convertirá en ceniza gris. Deja enfriar la ceniza y mézclala suavemente con la arena o la tierra del incenciario. Ten a mano una botellita de agua u otro contenedor de tierra o arena para sofocar el carbón y el incienso si se llegara a descontrolar. Es una precaución inteligente. Cuando prepares la primera tanda de prueba, haz una cantidad pequeña para que si no te gusta no acabes con una botella llena. Marca las proporciones de la receta y así, si te gusta, puedes ampliarla con facilidad. Yo guardo el incienso herbal en tarritos de especias en un armario oscuro. También utilizo tarros de 125 mililitros. Los de comida para bebés son ideales, así que si tienes un niño o conoces a alguien que lo tenga, pídele los tarros vacíos, lávalos y asegúrate que estén completamente secos antes de usarlos. Etiqueta siempre bien cada uno. Anota en la tapa con un lápiz de cera el nombre del incienso y la fecha o utiliza una etiqueta adhesiva. Por muy segura de que estés, de que vas a recordar exactamente para qué sirve la mezcla, por su aroma o su color, te aseguro que no será así. La fecha es importante porque podrás mirar en tu diario de bruja para ver exactamente qué estaba sucediendo cuando lo preparaste. Y quizás también qué fue lo que te inspiró a hacerlo. Dentro de tres meses o cuatro años, sabrás que tienes que hacer una tanda nueva para tus usos mágicos y tirar la vieja. O usarlas solo porque sus propiedades son aromáticas y te gustan. Sugerencias de recetas para las siete energías centrales de una bruja. Felicidad, incienso, limón y naranja. Armonía, lavanda, sándalo blanco, pulverizado y jazmín. Salud, mirra, benjuy, hisopo y eucalipto. Amor, copal, rosas, jamín y canela. Paz, incienso, lavanda y violeta. Prosperidad, incienso, pino, albaca, menta y canela. Y la protección, sangre de drago, romero y clavo. ¡Woo!